60 tengo y va, 5, 5 ponele, 5, 5, gracias, 5, 5 tengo para el arranque y me fui abajo, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 60, 6, 1, 6, 1, 6, 2, 3, 4, 4, 5, 5, no, 6, 4, 4, 6, 4, 6, 5, 5, 6, 7, 7, Hernán, decime que sí, 7, 8, 8, 8, Tomi, 8, 9 y 70 te toca, Tomi, 71, Hernán, ¿qué decís? No, 7, 7, 7, 70, 70 mil, 70 mil, la primera elección de un trío espectacular, con uno de Pedigri metido entre ellos, 70 mil, 1, 70 mil, 2 y 1, 71, 72, 7, 2, 7, 3, 7, 3, 7, 3, no, 7, 2, gracias, igual, 7, 2, 2, 2, 2, y eligen la primera elección, 72 mil, vendo 1, vendo 2, no me voy a apurar, 72 mil y vendo, última oportunidad, ¿qué dicen? Primera elección, primer trío y le estoy por bajar el martillo, 7, 2, 2, 2, 2, Joaquín, Chávez, no los espero, 7, 2, 2, 2, allá, 7, 2, estoy con Tomi, Erni, no, 7, 2, 2, 2, va 1, va 2, 72 mil y lo voy a vender, ¿seguro nadie más? 7, 2, 2, 2, vendo 1 vendo 2 y en 72 mil y vendí muchas gracias no muchachos despiértense por favor dan un aplauso por favor la primera bajada de martillo del remate de hoy 50 es eso, 50 mil 50, 50 mil 50, 50 mil 1, 2 50 mil y se va a la segunda elección y 1, 50, sí señor 51, 52 53, vos decías por los dos no, como me hacías así, no hay problema siempre voy a dar prioridad a la elección después vos si te querés llevar los dos los llevas, 52 te tocaba 5, 3, 5, 3 5, 4, 4, 5 5, 5, 5, 5, 6 no, 5, 5 5, 5, 5 y voy 5, 5, Miquel Arena no te me quedes afuera que se te va el arranque 5, 5, va 1, va 2 55, 56 Miquel Arena, gracias 57 57, 58 58 59 59 59 59 no 5, 8, 8, 8 para correr el Suárez Miquel Arena con el teléfono 5, 8, 8, 8, 8 va 1, va 2 58 ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? ¿Quién me marcaste, Santi? No, 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 están pensando Dejalo que hay bien tranquilos 5, 9 Te espero 5, 8 y se van para Suárez 5, 8, va 1, va 2 58 ¿Seguro? Se va, eh 9 9, 60 60 60 5, 9, 9, 9 Va 1, va 2 Y no les obliga Te esperé Lo esperé, a él te espero 60 60 60 te toca No, no 60 5, 60 y 1 1, gracias Igual, eh Gracias 60.000 ahora si lo vendo 1, 2 60.000 pesos y vendí Muchas gracias, Nicolás Urruti, Miguel Alfredo Muchas gracias ¿Cuál llevas? El 51, 41 Está vendido Gracias Mi veterinario y mi amigo Gracias, Nico 50.000 50.000 1, 2 50.000 ¿Qué dicen? ¿Quién me llamó? 50.000 Abríle nomás Abrí los que vayan saliendo Y vamos sentando nosotros Así le vamos dando agilidad 50.000 Va 1 50.000 Vamos 50.000 y lo vendo Última oportunidad ¿Nadie más? ¿Seguro? 5, 0 0, 5, 0 Va 1, 2 50.000 pesos Fue y vendí Muchas gracias, Nico Nicolás Pruden Te reyes las claras 4, 5, 5, 5 4, 5 Y elige 4, 6, Nico ¿No? 4, 5, 5 Y elige 1 45.002 45.000 pesos Y voy a vender No te espero, Nico Vos te podés llevar los dos Si querés, eh No 4, 5, 5, 5 Va 1, va 2 45.000 Privilegiados Siempre en la elección 45.000 pesos Voy y vendo Muchas gracias 10 ¿Cuál lleva? El 2, 55 Lleva el señor 10 Muchas gracias 40.000 pesos Vendo 1 40.000 pesos Vendo 2 No me para nadie 40.000 pesos 1, 2 40.000 pesos Y voy a vender Ábrale nomás Muchas gracias Para Ingeniería Latia Muchas gracias 40.000 40.000 pesos Va 1 40.000 pesos Va 2 40.000 pesos Y vendo Primera elección 40.000 pesos 1, 2 40.000 pesos Y vendí El que está de este lado ¿Me tomá la caravana? 2, 6, 5 El 2, 6, 5 Está vendido No